Yo soy el muchacho de que me amanezco tomando mi botella de vino y de que te iba tocando Si quien sabe que soy, pregúntese a tu pido Yo soy el muchacho de que me amanezco tomando mi botella de vino El cielo favorecido Si quien sabe que soy, déjale daré una prueba Jugaremos su confía Por una baraca nueva Por una baraca nueva Quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito odiandar La baraca nueva Eres como la cendida Pide lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pidele a Dios que me muera Tengo mi par de caballos Por la revolución Uno se llama el boyote Y otro se llama el gorrión Tengo mi par de caballos 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 Gracias.